Hola que tal gente, hoy estamos con otro juego, se trata de Beat Souls, parece que es un juego de música, de hecho del ritmo, vamos a jugar tutorial por ello, no creo que sea muy bueno esto, vamos a ver el personaje de izquierda y derecha, vale, lo sé, ah mira, esto está tirado, ah si, vamos a saltar, como congelar Beat Souls ahhhh tiene Feramertraal vale vale Mon versión estable Ah, vale. Con el header. Tengo que cambiar el color. Vale. Más o menos, algo de... Opciones. Personajes. Mikoto. Mei. Nene. Vale. Tenemos que jugar con Mikoto. La pantalla está muy bien. Ah, vale. ¿Cómo va esto? Hey, que ya me he dado para allá, tío. ¿Para dar bien? Ok. Ahí, Mahona. Ah, no. Muy difícil.... Esto por... Ah, vale, vale. ¿Para qué? Es el logro. La dama, full combo, new record, level up. Play game, stage 0. Resultado excelente. La pantalla ha sido bloqueada. Ah, vale. Lo he hecho normal. A ver, es difícil. Voy a intentar hacerlo en difícil. Le darte un difícil y que la cambie la cosa y te irá ya. ¿Para nada, no? Oye. 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 ¡Gracias! Ya, al menos me ha parecido asociadamente difícil, a ver. Esta ya tiene que ser muy difícil. ¿Vale? Ahora, dónde me falta. ¿Vale? ¿Vale? ¡Pim! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah, que mal! Ya, ya que ahora lo veamos Que mal, tío ¿Vale? 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 ¿Qué es la mierda? ¿Qué es la mierda? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¡Full combo ni no da más, no! ¡Pero bueno! ¿Qué grande tiene esto, eh? ¡Oh, oh! ¡Ay! ¡Qué falo, tío! ¿Esta ya? Sí, esa está animada a vos ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Abro la conexión! ¡Uy! ¡Ya nos pide estos saltos! ¡Uy! ¡Qué guay! ¡hasta en guay grande, quel! ¡ostia! ¡hasta en guay grande! ¡hasta en guay grande! ¡hasta en guay grande! Y al principio es asequible, luego se puede resultar de ser inferna, pero ahora es asequible. Bueno, aquí vamos a dejar el gameplay de Beat Souls y ya sabéis si os gusta este tipo de juegos, pues esta es el Steam. Hasta atrás, adiós.